Amigos, amigas, hoy estamos con este Oppo Reno10 5G, vamos a probarlo en varias aplicaciones exigentes, no se muevan rápido con el video. Oppo Reno10 tiene una pantalla de 6,7 pulgadas AMOLED, 120 de taza de refresco, 1080 x 2412 píxeles de resolución. Su procesador Unmediatec Dimensity 7050 de 6 nanómetros, un procesador rapidito, 8 GB de memoria RAM, 128 x 256 de almacenamiento. Su batería 5000 mAh, 67 W de carga alámbrica y tiene carga reversible con cable. Su sistema operativo Android 13, capa de personalización ColorOS 13.1. En cámaras, la principal 3 lentes 64 megapíxeles, angular 1.7 de apertura, la principal, segundo lente 32 megapíxeles, telephoto 2.0 de apertura y un tercer lente 8 megapíxeles, ultra gran angular. La cámara selfie 32 megapíxeles es un lente angular. Vamos con la prueba de rendimiento en nuestro Oppo Reno10. Primero, productividad. Vamos a ver cómo es buscar aquí en Google, cómo nos responde. Unas tareas que hacemos normalmente, busquemos en nuestro sitio web Follow. Allí vamos a navegar, nos navega rápido. El sitio web, por supuesto, muy bien optimizado con el texto que vamos a hacer en una prueba de copiarlo. Aquí ya tenemos la posibilidad de editar el texto copiado. Digamos que está bien, aquí ya lo tenemos en nuestro portapapeles. Y ahora quizás lo que queremos hacer es interactuar también con nuestro correo electrónico. Vamos a poner acá, le vamos a dar doble clic. Y lo que vamos a tener acá es la posibilidad de pegar ese texto que ya teníamos en nuestro portapapeles. Funciona muy bien o lo podemos activar de esta manera y pegarlo cuantas veces queramos. Si enviamos el correo estará bien o también podemos interactuar con una hoja de cálculo. Si la abrimos, vean que interactúa muy, muy rápido. Es bastante rápido. Podemos intercambiar entre cada una de las casillas que tenemos acá. Incluso podemos ingresar una fórmula de una manera muy fácil. Este dividido, este, ¿cuánto es? Bueno, ahí tenemos un error porque no tenemos listo. Ahí ya estamos. Bueno, tenemos varias posibilidades de interacción en esta aplicación. Que es las hojas de cálculo de Google que están en la web, pero que funcionan bien. Lo mismo con documentos. Podemos incluso abrir documentos que ya tengamos previamente hechos. Interactuar con ellos. Quizás hacer algunas ediciones. Tareas que normalmente, regularmente hacemos en nuestro equipo. Y que no nos van a generar ningún problema en este Reno10. Con su buen rendimiento, su procesador, su memoria. Y varias características que lo hacen un buen equipo para estas tareas. Los temas multimedia. Nuestro Oppo Reno10. Y vamos a ver el tema de cómo se ven nuestras fotografías. Aquí en nuestro equipo. Fotografías en modo retrato. Recuerden que es un equipo que la compañía destacaba en temas de retrato. También fotos y contenidos en video. Una pantalla buena para ver esos contenidos. Con estos bordecitos. Curvos en parte izquierda y derecha. 6,7 pulgadas. Esta pantalla se siente bien y se ve bien en el contenido. Y en la reproducción de contenidos multimedia que tengamos grabados en nuestro dispositivo. Y ahora, si lo que queremos es de pronto ver algunos contenidos en Netflix. A ver qué tal se ve el video. Aquí cargamos un contenido de Netflix. Vean que la pantalla se ve con muy buena resolución. Son 1080 x 2412 píxeles. En esta imagen que es bastante llamativa. Brillo. Acá estamos en un ambiente un poco oscuro. Entonces, el brillo full de nuestra pantalla nos ayuda para tener muy buen resultado y muy buena calidad. Y ahí estamos en esta resolución que sin duda se ve muy muy bien para consultar buenos contenidos en Netflix en video. Y ahora probemos el tema de sonido para saber cómo funciona nuestro Oppo Reno 10 en contenidos multimedia. Acá vamos a reproducir uno de nuestros videos. Esperamos que pasen los anuncios. Y ya con una canción en Netflix lo vamos a poner a tope a ver cómo nos va. Recuerden, tiene sonido estéreo, un parlante en la parte inferior y el auricular acá en la parte superior funciona como parlante también. Sonido bueno, suena fuerte, pero quizás un poquito distorsionado cuando lo ponemos a full. Además, fíjense que cuando lo llevamos al tope nos muestra un 200. Es un modo ultra de sonido. Suena bien, pero lo que les digo, en ese modo ultra quizás podamos tener un poquito de distorsión. Nuestras redes sociales en el Oppo Reno 10, algo que hacemos normalmente. Vamos a ver a TikTok qué tal nos va en TikTok. Funciona bien, podemos deslizar hacia arriba y hacia abajo de una manera fácil, rápida. Aquí consultando todo nuestro contenido, no hay problema. Vamos a ver los comentarios en alguno de los videos. Funciona muy bien. Facebook, que es otra de las que utilizamos aquí con algunas de las fotografías que capturamos. Vean qué fotografía más linda tenemos acá. Muy buena fotografía, simplemente publicarla. No va a tomar mucho porque es una fotografía sencilla y aquí ya la tenemos publicada. En esa interacción, sin problema alguno. Y si vamos a nuestra aplicación de Instagram, pues aquí lo tenemos. Y es el tema de Instagram. Podemos navegar, 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 bajar. El contenido se ve de una manera buena y qué tal si saltamos de una aplicación a otra. Funciona bien interactuar entre un contenido y otro para que puedas interactuar en todas tus redes sociales sin problema. Si queremos utilizar nuestro Oppo Reno 10 para redes sociales, sin duda esta es una muy buena opción. Y pues qué les pareció este Oppo Reno 10 S5G, rendidor, un diseño, un estilo diferente. Ya lo veíamos en el unboxing que se los dejo por aquí. Y acá probándolo en varias aplicaciones. Si les gustó este video y no se han suscrito a mi canal, clic en el botón de suscripción por aquí abajo. Activen las notificaciones para que les llegue una cada vez que publico un nuevo video. También en mis otras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, X, Threads, Kawaii. En todas ellas me encuentran como Iván Osio. Y también en follow.co para más noticias de tecnología y tendencias digitales. Me encantó estar con ustedes. Soy Iván Luzardo. Nos vemos en una próxima. Iván Osio out. ¡Suscríbete al canal!